Atención Orope, del estado Táchira, y pueblo adyacentes, por primera vez en Orope, Sound Car Open Show, Sound Car Open Show, Copa Dan Mar, y Jorge Arieta, dos mil dieciocho, sábado veinticuatro de marzo, con los carros que suenan como una militeca, los más grandes del occidente del país, con categorías debutantes, Rocky Pro, Novatos Pro, Amateur, y Expertos, además, el mejor show sexy, con la chica Scar Audio, Lanzar Pro, Enfranelas Mojadas, y Copa Avalado por Ope Car, los que sí saben del Car Audio, y Team Agusticar, tarimas, pantallas gigantes, y la mejor iluminación, con la maquinaria pesada del sonido, Dan Mar Display, Dan Mar Display, la detenible, con el animador de Venezuela, Georgie Inglis. Vamos a formar la rochela, vamos a formar del pelote, que llegó la santunguera, pa' que todo el mundo se aborote. Lugar, sector patio uno, Orope, desde las cuatro de la tarde, seguridad garantizada, y planta eléctrica, patrocinio de este prestigioso evento, el señor Luis Santa María. Así que ya lo saben, por primera vez, Soncar Open Show, POH Yen Producciones, te esperamos.